Petro habló al país tras anunciar el CNE de abrir investigación a su campaña y formularle cargos. Hoy se da el primer paso al golpe de Estado. El jefe de Estado en cadena nacional se refirió en extenso a la determinación del Consejo Nacional Electoral de iniciar un proceso en contra de la aspiración Petro, presidente, que se impuso en los comicios celebrados el 29 de mayo de 2022 en su primera vuelta y 19 de junio de 2022 en la segunda. En una locución que se extendió por cerca de 10 minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió el martes 8 de octubre al país en respuesta a la decisión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE de abrir investigación a su campaña de 2.000 metidos y de formularle cargos, al igual que al gerente de la aspiración Ricardo Roa por cuenta de una presunta violación de los topes por cerca de 5.355 millones de pesos, teniendo en cuenta la primera y segunda vuelta. Petro, que estuvo activo en las redes sociales reaccionando a la intención del órgano electoral de avanzar en contra, según él, del mandato popular, ha calificado a lo anterior como un claro golpe de estado, con el que se busca apartarlo del poder a dos años y dos meses de haber tomado juramento en la plaza de Bolívar. Su pronunciamiento se registró en medio de un ambiente ágil entre quienes han salido a respaldarlo y los que consideran que sí debe investigarse al gobernante. Hoy se ha roto el poder integral del presidente de la república que defiende la constitución. Hoy será el primer paso del golpe de estado contra mí, fue la frase con la que Petro inició su discurso. En su relocución Petro se encargó de desmentir, según él, cinco puntos claves en la investigación adelantada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que daría cuenta de cómo se habría violado en ambas vueltas los límites establecidos para los candidatos. Según Petro, y concretarse, este acto representaría una mayor aprenta a nuestra democracia en la historia del país, al punto que reiteró que el CNE es un organismo de tipo administrativo que, en su opinión, está infiltrado por los mismos politiqueros han gobernado durante décadas. A su vez, destacó que el hecho de que se hayan formulado cargos contra él significa, a todas luces, una violación del cuero constitucional que tiene en su condición de presidente. La defensa de Gustavo Petro a su campaña presidencial y el duro mensaje al CNE. Al advertir que lo ocurría una acordada pone en peligro la institucionalidad, Petro se encargó de expresar los cinco puntos que, desde su óptica, el CNE, al margen de la ley, ha presentado en su contra. Y empezó con los aportes que hicieron organizaciones como la Unión Sindical Obrera Uso y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, los cuales, reiteró, nos hicieron de forma directa a su aspiración a la presidencia. Los aportes de la Uso y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque en 2018, en la cual este mismo organismo, el CNE, absorbió el 28 de octubre de 2021, expresó Petro, en relación con las sospechas de la presunta filtración de dinero del narcotráfico en las finanzas de dicha postulación y el caso de la ñeña política. Acto seguido negó que los pagos de los testigos electorales que en primera vuelta fueron de $931.290.000 y en segunda de $177.680.000 no corresponden a la campaña a la presidencia. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022 y la segunda vuelta hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022, agregó el jefe de estado, que hizo énfasis en que, como es natural, la función de los delegados sea después de cerradas las elecciones. El tercero de los puntos, el mandatario dijo claro desde su postura que todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 32 de la campaña la veracidad de todas las cuentas. Afirmó en relación con los $356.102.872 de la factura reportada por Caracol Televisión. Del mismo modo, indicó que los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que trató de explicar no necesariamente fueron utilizados por la campaña con los vuelos efectuados. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la EAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI-SAS, pero las desconocieron. Con lo que respondió a los $2.212.751.014 que, de acuerdo con el Tribunal Electoral, no fueron reportados. Y por último reconoció que el evento de celebración efectuado el 19 de junio en el Movistar Arena de Bogotá, tras conocer los resultados que lo daban como vencedor sobre Rodolfo Hernández, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña. Aunque no se refirió a que en las facturas puede existar un alquiler por valor de $150 millones de pesos, cuando en realidad costó $250 millones de pesos, es decir, $100 millones de pesos menos. Los cargos del CNE son infundados Con esas respuestas Petra señaló que los cargos formulados por el CNE son infundados. Además de señalar que no se respetaron sus garantías constitucionales, pues si así hubiera sido la ciudadanía, remarcó, sabría que mi actuar no solo fue totalmente obrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por una oposición, que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por ello, anunció medidas sobre el particular. En efecto, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación que haga público el expediente, según indicó, para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han llevado a cabo por esta célula legislativa. Es a través de pruebas que rectabó a mi inocencia y censuró el proceder del Consejo Nacional Electoral, aseveró Petra en su intervención, que se hizo con la Casa de Nariño, Japón, y mencionó que la auditoría independiente contratada por el propio CNE a través de la firma NEXI Internacional, determinó el 19 de septiembre que las cuentas de Campana, además de las observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo. Por último, aprovechó para hacer un llamado a lo que denominó una movilización generalizada del pueblo en defensa de la democracia, pues insistió que en su coca continúa en marcha un plan para derrocarla. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares reunirse y decretarse en la asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente ordenó a la Fuerza Pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Los tiempos de la inactividad y la violencia deben cesar en Colombia. Puntualizó.